¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo quiero hacer un experimento de hidráulica para ver en qué consiste y cómo funciona un tubo Venturi. Vamos a ver qué es el efecto Venturi y cómo podemos utilizarlo de manera aplicada en procesos industriales o en procesos cotidianos en aparatos que utilizamos todos los días y que sin darnos cuenta estamos utilizando este curioso efecto. Para ello he montado este dispositivo que estáis viendo que ahora os voy a explicar pero antes de entrar aquí en detalle y ver cómo funciona una breve introducción al tubo Venturi qué es, en qué consiste y qué efectos hidráulicos tiene. El tubo Venturi por construcción se define como un tubo en el cual se produce un estrechamiento brusco de la sección. Tenemos un fluido circulando a una velocidad V1 y se encuentra de repente con que la sección se estrecha y mucho, se reduce bruscamente. ¿Y esto qué efectos hidráulicos tiene? El principal efecto es que debido a la ecuación de continuidad que seguramente todos o muchos conocéis que dice que el caudal en la sección mayor tiene que ser igual al caudal que pasa en la sección menor y esto se traduce en una ecuación que es velocidad del fluido por la sección en el punto de mayor sección tiene que ser igual al velocidad de fluido por la sección en el punto de menor sección. Por lo tanto, si aplicamos esta ecuación vamos a llegar a la conclusión de que la velocidad del fluido en el punto 2 donde tenemos el estrechamiento de la sección tiene que aumentar para que se mantenga el caudal. El caudal que pasa por el tubo tiene que ser el mismo por lo tanto, la velocidad del fluido al pasar por el estrechamiento tiene que ser mayor. Esa es una de las primeras conclusiones que podemos obtener del tubo Venturi. El efecto que tiene este aumento de velocidad en la zona de menor sección es que se produce una disminución de la presión. Si nosotros tenemos una presión en el punto 1 que va a ser el punto donde tenemos mayor sección en la tubería en el punto 2 donde tenemos el estrechamiento de la sección la presión va a disminuir y va a disminuir tanto que incluso se va a provocar una obsucción y esto es lo que vamos a ver de forma experimental en el vídeo. Por lo tanto, de este esquema lo importante son las conclusiones que tenemos aquí a la derecha. Primero, el tubo Venturi como habéis visto por construcción es un tubo en el que se produce una disminución brusca de sección y después, como os he comentado debido a la ecuación de continuidad y a que el caudal que tenemos en este tubo circulando tiene que mantenerse o sea, el caudal tiene que ser el mismo en la zona donde tenemos mayor sección que en la zona donde se produce el estrechamiento la conclusión es que la velocidad en 2 tiene que ser mayor que la velocidad en 1. ¿Y qué implicaciones tiene ese aumento de velocidad? Pues que la presión en 2 en el punto donde tenemos el estrechamiento de la sección disminuye con respecto a la presión que tenemos en 1. Estas son las conclusiones hidráulicas que se extraen del tubo Venturi Para su análisis formal lo que se utiliza es la ecuación de Bernoulli aplicada primero en el punto 1 y luego en el punto 2 donde tenemos el estrechamiento de la sección Aquí no voy a entrar en detalle es bastante sencillo y si queréis si queréis que os muestre cómo se hace el desarrollo formal del tubo de Venturi y cómo se aplica la ecuación de Bernoulli a este tubo en los puntos 1 y 2 pues dejádmelo en los comentarios y en un próximo vídeo lo explicamos Y ahora vamos a pasar a explicar el montaje que tenemos aquí Tenemos esto es un grifo como estáis viendo y con el mando la válvula que tenemos en este grifo pues vamos a modificar tanto el caudal de fluido que va a circular por este tubo como estáis viendo como la velocidad de este fluido al pasar por esta válvula de 3 vías Como veis aquí tiene la entrada la salida y otra salida Esta válvula está comunicada en estos 3 puntos gracias a este mando a este actuador que lo que hace es que bloquea el paso del fluido por una de las ramas o permite que el fluido pase simplemente por esta o sin que pase por esta Bien, por lo tanto tenemos aquí un punto de toma de agua que vamos a regular la velocidad y el caudal que va a circular por este fluido gracias a la válvula que tiene el grifo allí y luego tenemos un tubo Venturi este que tenemos aquí ¿Y cómo es posible que con una válvula de 3 vías tengamos un tubo Venturi? Cuando tú nos has dicho que por construcción un tubo Venturi pues es aquel que tiene aquí una sección aquí llega con una sección circular el agua el fluido y luego se encuentra una disminución brusca de sección ¿Cómo provocamos aquí esa disminución? Pues la disminución la vamos a provocar cerrando un poco la entrada con la válvula y después vuelve a circular por la misma sección por lo tanto en este punto tenemos un estrechamiento de la sección y como consecuencia del estudio hidráulico del tubo Venturi sabemos que aquí en este punto que está conectado con este tubo tenemos una disminución de presión que puede llegar incluso a sucionar líquidos ahora lo vamos a ver esta es la llave de vidrio de 3 vías como estáis viendo con la que vamos a improvisar un tubo de Venturi es una válvula de laboratorio de química típico pues para manejo de fluidos puede ser agua o aire y consta de el cuerpo vamos a separar este sería el cuerpo que estáis viendo que tiene las 3 vías y esta sería la válvula propiamente dicho el cuerpo simplemente tiene este orificio circular para alojar ahí la válvula y como veis se conecta este vástago viene hasta aquí y ahí está abierta a su vez esta otra rama viene hasta aquí y ahí está abierta y por último esta también llega hasta ahí y ahí está abierta la rama no tiene nada más este es el cuerpo de la válvula y luego bueno aquí se le ha aplicado una vaselina para que la unión entre el cuerpo y la válvula sea totalmente hermética y pueda girar con facilidad esta es la válvula como veis tiene aquí sección cónica de tronco de cono y aquí lo que tenemos es una serie de orificios que coinciden exactamente con los que tenemos en el cuerpo como veis aquí pasa completamente el orificio luego este sería el tercero que está en contacto con este aquí lo estáis viendo no tiene nada más por lo tanto yo lo voy a utilizar de esta manera los tres agujeros están abiertos pero aquí tenemos esta sección circular como veis allí estáis viendo el agujero de la válvula y al girarla yo lo cierro lo abro y lo que vamos a hacer es cerrarlo ligeramente de esta manera para provocar un estrechamiento brusco brusco de la sección por lo tanto estamos pasando de esta sección circular que tenemos aquí que sería pi r al cuadrado midiendo aquí el radio o el diámetro obtenemos el radio y con eso calculamos la sección y luego aquí pasamos en el cuerpo de la válvula a una sección mucho más pequeña por lo tanto hemos creado un tubo de Venturi hemos visto la teoría y ahora llega el turno de la práctica vamos a ver cómo funciona este tubo de Venturi bien para ello tenemos aquí la llave vamos a abrir el flujo de agua vamos a hacerlo despacio bien y aquí estamos viendo que cuando tenemos una velocidad de fluido muy lenta circula muy despacio y tenemos un caudal también muy pequeño pues prácticamente todo el caudal se distribuye de manera que cae por el tubo central como estáis viendo todavía no sale por este y están conectados los tres como os he dicho la única diferencia es que aquí tenemos esta sección circular y aquí pasamos a una sección mucho menos si aumentamos un poco el caudal y por lo tanto la velocidad del fluido que está circulando vemos que el caudal mayor sigue circulando por el tubo central ya hay parte del líquido que fluye por la otra rama y cae por aquí aumentamos un poco más y ahora tenemos parte del fluido que circula por aquí y una parte cada vez mayor que va por esta vamos a aumentar el caudal y la velocidad del fluido que está circulando bien habéis visto lo que pasa llega un momento en el cual aquí la velocidad del fluido y el caudal ya es mayor se empieza a acumular aquí en este tubo y cuando se acumula y lo arrastra debido a la fuerza de la gravedad debido a la energía potencial fijaos como lo arrastra aquí se produce un aumento de la velocidad y aquí se produce un efecto de succión por eso vemos estas burbujas aquí se acumula el fluido se descarga se aumenta aquí la velocidad y se produce una succión por aquí deja de circular líquido en un momento dado y sube hacia arriba el aire que entra por aquí y tenemos esas burbujas vamos a aumentar más el caudal ahora el tubo ya se llena completamente fijaos produce el mismo efecto abrimos un poco más y aquí ya se está produciendo el efecto Venturi de manera constante fijaos ha dejado de circular aquí el fluido simplemente cae una gota y aquí aparecen burbujas de aire porque lo que está pasando es que en el punto 2 aquí tenemos una disminución de la presión y como consecuencia de esa disminución de la presión se aspira aquí el aire que es el fluido que tenemos aquí y ese aire sale por aquí por eso vemos estas burbujas si aplicamos un vaso con agua en el tubo del punto 2 vamos a ver que se produce una succión fijaos como disminuye el nivel en el vaso voy a añadir al vaso unas gotas de colorante para que se vea mejor el efecto y ahora cuando aplique el vaso con colorante vamos a ver que el agua sube por aquí y sale por esta rama de color azul ahí lo estáis viendo fijaos con que velocidad lo absorbe y vuelve a tomar aire vamos a cerrar bien ya habéis visto que el tubo Venturi funciona y realmente se produce una disminución de presión aquí en este tubo en este punto que es donde tenemos el estrechamiento de la sección como ya os comentaba y debido a esa disminución de presión se suciona aquí el líquido que teníamos en el vaso y ese líquido se ha arrastrado por el resto del fluido bien y llegados a este punto pues para que se utiliza el efecto Venturi que utilidades tiene en la industria o incluso en nuestra vida cotidiana pues la primera utilidad la habéis visto y se trata el poder introducir fluidos dentro de una corriente de líquido pues simplemente sin ningún accesorio o bomba simplemente el tubo Venturi lo absorbe por ejemplo se utiliza esto en los sistemas de regadío de huertas donde tenemos cultivos pues una manera fácil de agregar el abono es introduciéndolo en el sistema de riego mediante un tubo de Venturi el tubo de Venturi absorbe la disolución con el abono y luego lo distribuye mediante el sistema de riego que pueden ser aspersores difusores etcétera entonces en muchos sistemas de riego vas a encontrar tubos de Venturi para poder aplicar distintos productos químicos en el sistema de riego otro ejemplo muy sencillo el carburador de un coche aspira el carburante por efecto Venturi seguramente que muchos desconocíais que se utilizaba el efecto Venturi en los automóviles bien otro ejemplo que se utiliza también en los talleres seguramente que habéis visto dispositivos para extraer el aceite del motor del coche mediante succión esos dispositivos utilizan el efecto Venturi para sucionar el aceite eso es otro ejemplo en el que se utiliza el efecto Venturi bueno y en nuestro hogar lo utilizamos en alguna aplicación pues si por ejemplo los famosos frascos de perfume clásicos que llevaban una perilla de goma que al presionar la perilla salía el perfume por el otro lado pues esos también utilizan el efecto Venturi al presionar la perilla provocamos un aumento del caudal de aire que está circulando por la boquilla del frasco del perfume y ese aumento de la velocidad del fluido y del caudal pues provoca el arrastre la succión del perfume que se pulveriza al presionar la perilla de goma otro ejemplo seguro que muchos tenéis acuarios con peces en vuestras casas pues las tomas de agua o filtros muchas veces utilizan el efecto Venturi también se utiliza por ejemplo para la inyección de oxígeno en el agua o CO2 etc el arrastre de estos gases y la posterior disolución se hace mediante un tubo Venturi que va conectado a la toma principal de aire a nivel de salud por ejemplo el efecto Venturi también se utiliza en las máscaras para la administración de oxígeno y estas máscaras con las cuales nosotros podemos respirar el oxígeno se denominan máscaras de Venturi o Ventimax esto es muy curioso porque llevan el nombre del propio Venturi y en esas máscaras pues también se utiliza el efecto Venturi para arrastrar el oxígeno que se mezcla con el aire que respiramos cuando nosotros vamos al dentista el aspirador de saliva que tienen en los equipos dentales pues ese aspirador funciona mediante efecto Venturi por lo tanto como veis el efecto Venturi está en muchísimas aplicaciones de hecho incluso en las gasolineras cuando vamos a echar combustible el surtidor sabe cuando el depósito está lleno y cuando tiene que parar debido al efecto Venturi si buscáis por internet fácilmente vais a encontrar más aplicaciones del efecto Venturi que está en muchísimos aparatos cotidianos que nos rodean bueno amigos y esto es todo ya habéis visto como sencillamente con una simple válvula de tres vías que puede ser de este tipo más pequeña podéis poner de manifiesto el efecto Venturi un efecto muy interesante y que tiene muchas aplicaciones a nivel industrial y doméstico como siempre espero que os haya gustado espero que os haya quedado claro que es el efecto Venturi y en qué consiste y nos vemos en un próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!